Además de estos tres conceptos, Hahnemann habla sobre algunos conceptos adicionales, quiere decir que el médico debe saber cómo preparar la medicina. Estamos hablando que en la época de Hahnemann todavía la farmacia, como la conocemos hoy, no estaba tan desarrollada y hoy estamos prácticamente en las mismas condiciones porque la tenemos desarrollada, pero tenemos desarrollada una farmacia alopática y principalmente una farmacia que está enfocada hacia producción comercial de medicinas. En cuanto a la farmacia homeopática, nos damos cuenta que existe alguna parte de la farmacia para los humanos, una parte de las medicinas podemos utilizar en agromepatía, de hecho lo hacemos de manera frecuente, pero otra parte de las medicinas, de los remedios, simplemente no la van a encontrar en una farmacia y entonces el agromepata debe tener la capacidad de elaborarla, debe tener la capacidad de elaborar sus bionosoles, elaborar en diferentes medicinas y debe de saber también cómo regular la elaboración, cómo anotarlo en un diario con una exactitud que le permita repetir el resultado terapéutico en varios cultivos y confirmarlos de manera científica. También Hahnemann dice que debemos saber cuál es el periodo más conveniente de aplicar la medicina y en qué frecuencia y en qué dosis debemos de aplicarla. El arte de la posología es quizás uno de los puntos más álgidos de la terapéutica homeopática en las plantas. Debemos de aprender de manejarla, debemos de saber cuándo aplicar potencia alta, potencia baja, potencia media, cuál es la secuencia de las potencias que debemos de aplicar para que haya una curación rápida, suave y permanente, como dice Hahnemann. Y también debemos de saber cómo conjuntar estos factores que menciono, de manera que podamos lograr una curación completa.